Sí, bienvenidos a la cocina de Ecuador, la que trae sabor, la que trae todo ese sentimiento. Hoy recibimos algo muy rico y se prepara algo delicioso. Miguel Ángel, bienvenido, viene desde el rincón de Ambato. Bienvenido, mi querido Miguel Ángel. Gracias, Esteban. Hoy nos trae una de las recetas más exquisitas que tiene este país. Las empanadas de morocho, así es. Qué rico. Vamos a preparar típicamente, como lo hacemos en el restaurante, con el morocho que tenemos aquí. Lindo. Y que nosotros en el restaurante, pues, lo molemos en molino de mano, que tenemos también aquí el molino que hemos traído. Correcto. Y pues, nosotros en el restaurante tenemos dos rellenos, uno de carne tradicional, de dos carnes de cerdo y res. Listo. Y tenemos otro relleno de pollo, acompañado, lógicamente, empanadas de morocho, no puede faltar el ají de maní, ¿sí? Pero lo hacemos de manera particular, original, al estilo del rincón de Ambato. ¿Por dónde empezamos entonces? Manos a la obra, mi querido Miguel Ángel. Adelante, maestro. ¿Por dónde? Bueno, pues, lo que vamos a hacer primero es, lógicamente, vamos a cocinar el morocho, ¿no es cierto? Ah, el morocho, perfecto. Poner a remojar, previa, unas cuatro horas antes o la noche anterior, dejamos remojar y vamos a cocinar nosotros en olla de presión. Genial. Sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a preparar? Luego, mientras se está cocinando el morocho, que son aproximadamente doce minutos, diez, doce minutos, abundante agua, sal, mientras tanto vamos a hacer nuestro relleno. Adelante, entonces, el relleno, ingredientes en pantalla en este momento, mi querido jefecito. Ahí pueden apreciar que hay carne de res, carne de cerdo y algunos condimentos deliciosos porque el relleno de una empanada de morocho debe tener malicia y maldad. No se olviden, tiene que ser riquísimo, sabroso. Paso número uno, entonces, tiene una paila, Miguel Ángel. Exacto, tenemos aquí una paila o un sartén y vamos a hacer nuestro refrito, ¿sí? Adelante, Miguel. Otra cosa particular que nosotros tenemos en el restaurante es que tenemos nuestra propia manteca achotada. Ah, lindo. Ingredientes en pantalla mientras Miguel Ángel prepara el primer paso, la voz que acaricia de Marina Gangotena, nos cuenta cuáles son los ingredientes, Marinita, ¿verdad? Claro que sí, mi querido gordito, para empanadas de morocho necesitamos masa, morocho, sal, agua, carne molida de cerdo, carne molida de res, manteca de cerdo, cebolla paiteña, ajo, comino, orégano, zanahoria, pimiento rojo, alberja, arroz petido y pimienta. Es una bonita bella, entonces, Miguel Ángel está en el paso número uno, mi querido huachito, mantequita especial y especial y sabrosa de la casa. Exacto, mire Esteban, esta manteca nosotros la hacemos en el restaurante, a partir de manteca de cerdo, lógicamente, y achote en grano, ¿sí? O sea, lo elaboramos. Tradicional. Tradicionalmente, exactamente. Correcto, entonces. Listo, entonces, lo que tenemos aquí, vamos a empezar con las cebollas. Correcto, cebolla colorada. De la calidad también, mira, tenemos aquí dos cebollas paiteña y tenemos cebolla blanca larga, ¿sí? Perfecto. Tenemos ajo y vamos a empezar sofriendo esto, ¿ya? Qué rico. Sí, señor. Listo. Aprenda a hacer una empanada de morocho al estilo del rincón de ambas, hoy nuestro amigo Miguel Ángel, mire ese refrito, manteca de cerdo con achote, la especialidad de la casa, cebolla colorada, cebolla blanca y ajito, para que, como le digo, tenga esa maldad, ese deseo, no tiene que ser malvado, así rico. Listo, aquí tenemos nuestras especias también, que usamos, orégano. Perfecto. Sí, y vamos a poner un poquito de comino. Perfecto, qué rico. ¿Dónde está ubicado el restaurante, mi querida Miguel Ángel? Estamos ubicados acá en el sur de Quito. ¿Ya? Qué lindo, cerquita. Exactamente, en Las Piedras y José Pontón. Sí. Ya nos vamos a dar una vuelta. Servicio a domicilio también, por favor. Tenemos servicio a domicilio. Qué lindo. Y tenemos, lógicamente, esta es una de nuestras especialidades. Correcto. Sí, pero también tenemos cocina tradicional, tenemos colada morada, por ejemplo, todo el año. Sí. Sí, tenemos colada morada, tenemos nuestro diapingacho tradicional de ambarto, con su chorizo ambateño. Qué rico. De la mejor calidad. Tenemos diapingachos con fritada, tenemos un riquísimo seco de chivo. Perfecto, entonces, en este momento, el refrito en pantalla, no se olvide, manteca de cerdo con achote, más cebolla colorada baiteña, más cebolla blanca larga, más carne de cerdo, carne de res, ambas molidas. Y los toques especiales, comino, sí señor, y orégano. ¿Cuánto tiempo debe quedarse esto aquí, mi querido Miguel Ángel? Vamos a dejarle unos diez minutitos. Correcto. Vamos a poner un poquito de sal y pimienta. Sí. Y vamos a dejar que se cocine nuestra carne, sin dejar de remover. Diez, mi gordito, y me han puesto, pues, este trabajo tan difícil, qué bestia, qué difícil este trabajo de estar, pues, aquí atenta para las empanadas de morocho. Es un, ¿qué tan complicado realmente es hacer una empanada de morocho en casa? Bueno, y sí, al parecer, pareciera. Parece difícil. Como valga la redundancia, parece difícil, pero no, en realidad es súper fácil, como dijimos al inicio, el morocho, agua, sal, olla de presión, diez, doce minutos. Miren, sacamos nuestro morocho. Realmente facilito. Y pasamos por el molino. Lo importante aquí es pasarlo dos veces para que nos quede finita, ¿sí? Finito, perfecto. Y ustedes ven que aquí solo pusimos sal y no pusimos nada más, ¿sí? Maravilloso. Acá tenemos, hemos terminado ya nuestro relleno, ¿sí? Que pusimos arroz, pusimos pimientito rojo para darle vida, darle color. Y pusimos la zanahoria y la arvejita que ya estaba previamente cocida. Sí, y la carne, por supuesto. Entonces, rectificamos sabores y estamos listos. La masa, tenemos relleno y acá ya tenemos nuestra, en un plástico, miren. Listo. En plástico ponemos un poquito de grasa, de aceite. Para que no se nos pegue, ¿no? Para que no se pegue, exactamente. Entonces, lo que hice simplemente es cerrarla con el mismo plástico. Utilizamos una tablita, utilizamos un, para aplastar la masa, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo es la, cómo es el trámite aquí para hacer, que nos salga una empanada perfecta? Ya, entonces, eso te decía, ponemos aquí la masa. Perfecto, la aplastamos. Aplastamos, que no quede demasiado fina, ¿sí? Ok, para que no se nos rompa, no lo menos que vamos a fritar. Exactamente. Pusimos el relleno, si ustedes se fijan, lo puse de la mitad hacia arriba, ¿sí? Ah, ya. Es decir, en la, en una de las terceras partes. Y ahí lo que hacemos... ¿Cómo estás, sí, tan importante para que nos salga perfecta, ¿no? Claro, exactamente, sí. La, 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 la cocina es de, de detalles, ¿no? Claro. Entonces, miren, entonces vamos a sellar nuestra empanadita. Y lo más bonito es que esa empanada no necesita repulgado. Exacto. Porque en el repulgado fallamos, creo que... Sí, ahí sí es un poquito más complicado. La mayoría de personas, o el tenedor, ¿no? Ahí ya es experiencia, ya. Ajá. Entonces, miren, sellamos nuestra empanada súper bien, para evitar que se, que se parta, que se, se abra. Claro. Y de aquí, pues, podemos utilizar desde una cuchara para cortar, podemos utilizar nuestras propias manos, la yema de nuestros dedos. Perfecto. Podemos ocupar alguna tapa que tengamos a la mano en casa, ¿sí? Y miren, lo que hacemos es simplemente cortar. ¿Listo? Sí. Y estamos listos con nuestra... Estamos listos ya para preír. Entonces, nuestra primera empanada, ya. Y de aquí, miren, si ustedes se fijan, yo puedo manipularla. Y no, y no se nos va a romper. Exactamente. Entonces, ese es el secreto de la masa. Más adelante, nosotros vamos a continuar con este proceso y también vamos a desgustar de estos deliciosos empanados. Venga. El estilo del rincón de Ambato, que está en el sur de Quito, mi querido Miguel Ángel, proceda con ese ají que el tiempo ya nos va quedando cortito. Vamos ahí. Solo ponemos a hacer las empanadas. Perfecto. Muy importante que el aceite esté bien caliente. Aparte que no hay nada más rico que una rica empanada, valga la redundancia de morocho, pero con un buen ají gordito. Vamos ahí con el ají entonces. Vamos a poner simplemente cebollita, vamos a poner tomate de árbol, vamos a poner chochos, miren, este es nuestro secreto de nuestro ají. Vamos a poner maní. Pasta de maní. Pasta de maní, exacto. Puede ser también en granos si tienes. ¿Ya? No hay problema. Sin problema, sí. Correcto. Vamos a poner pasta de maní. Rico. Vamos a poner un poquito de mostaza. Ah, muy bien. Sí, qué ají, qué bien pinta. Vamos a poner lógicamente el ají. No le sacamos las pepas, ¿no? Para que esté bien potente. Ahí es que pique, exacto. Un ají que no pique. Es encebollado. Exacto. Muy bien. Ponemos el ají. Listo. Y vamos a poner agua, ¿sí? Agüita. Vamos a poner sal. Listo. Perfecto. Y estamos casi listos ya con nuestro ají. Así que póngale play, por favor. Mi jugador en funcionamiento. Deje que se vaya preparando esa maravilla. Que se vaya preparando ese rico ají con sal, con pimienta, con todos los ingredientes que vio y cómo van las empanadas. Mientras tanto, lo vamos a saber en segundos. Aquí en Saboreando la Mañana. Yo estoy amenazada, mi querido gordito. Y hasta que se me hace agua la boca por ese ají. Muy bien. Listo. Vamos a ver una toma final de esas empanadas. Entonces, al ají solo hay que adicionarle ya algo de cilantro y cebollita. Vamos a poner aquí nuestro ají. Y vamos a poner cebollita y cilantro. Listo. Y estamos listos. Vamos a ver la empanada para ir despidiendo el programa. Mi querido Miguel Ángel, en el sur de Quito está el rincón de Ambato. Gracias por estar aquí. Nos esperamos en Las Piedras y José Pontón, ¿sí? Muchísimas gracias. Tres cuadras más arriba del estadio de Laucas. Muy bien. Nos esperamos para que disfruten. Por favor, nos quedamos comiendo las empanadas. Muchas gracias. Hasta mañana.